El día de la visita aquí a Davos, a este Foro Económico Mundial. De repente, manera de resumen, la participación hoy día en la mañana han tenido un desayuno de trabajo, entiendo, en el Hotel Victoria y también una sesión por la tarde aquí en el Congreso. ¿Podría más o menos usted detallarnos cuál ha sido el discurso con el que ha venido el Perú representándonos? Sí, yo creo que esta reunión ha sido muy importante y llevamos resultados muy concretos. Se han presentado las políticas del gobierno del presidente Humala ante el foro más importante empresarial a nivel global en un entorno muy complicado en el mundo, pero que a su vez redunda en oportunidades para nuestro país. Esta mañana se tuvo una reunión con un selecto grupo de empresarios de distintos sectores y de distintas partes del mundo que ven con mucha atención la posibilidad de poder ampliar sus inversiones en el país, en sectores como la infraestructura, en el sector minero, en energía. Incluso hay intención de poder invertir en fondos para la educación, la formación de capital humano, que creemos que son muy importantes para poder asegurar el crecimiento del Perú hacia adelante. Era importante que se conociera de primera mano al presidente. Él tuvo una destacada presentación el día de ayer con otros dos presidentes de la región y creo que el presidente fue de un mensaje de mucha claridad, que ha despertado mucha confianza y optimismo de parte de los inversionistas, ciertamente en un entorno, digamos, complicado a nivel internacional. Entonces, de eso nos llevamos. Posteriormente han habido ya reuniones bilaterales con distintos inversionistas, empresas puntuales que no solamente tienen presencia en el país, sino que quisieran entrar al Perú y poder ampliar su inversión en nuestro país. ¿De qué sectores más o menos son los empresarios que han asistido a este desayuno en la mañana? Mire, hemos tenido empresarios de distintos sectores que van desde la infraestructura, sistema financiero, hasta industrias de comercio, de servicios, de minería, de gas, de petroquímica, que quisieran aprovechar las oportunidades que brinda el país. El presidente ha ratificado la apuesta del Perú por la inversión, una inversión, digamos, que necesita una estabilidad jurídica, una predictibilidad de las reglas de juego y un compromiso de largo plazo. Y eso es lo que el presidente ha dado y a su vez ha planteado cuál es el elemento nuevo que él trae a la discusión de políticas, que es las políticas de inclusión social, que son muy importantes para la sostenibilidad de estas inversiones. Ha presentado su política de la minería responsable ambiental y socialmente, que ha sido bien recibida por los inversionistas de todas partes. Y yo creo que una cosa es leer informes, reportes, y otra cosa es conocer al principal actor de nuestro país en vivo y tener conversaciones directas con él. Y yo creo que nos vamos muy satisfechos de haber cumplido la tarea. Empezamos en España con una gira muy, muy importante que ha afianzado los lazos con nuestro principal inversionista. Y hemos tenido también reuniones acá. Una reunión muy importante ha sido la que se tuvo con la presidenta de la Confederación Suiza, donde Suiza, como usted sabe, es el segundo principal socio comercial del país, después de China, y se encuentra entre los 10 primeros países inversionistas en el Perú. Hay planes de poder ampliar esta cooperación, estas inversiones, y yo creo que ha sido muy provechoso. Hemos, como se dice, sacado el jugo a esta visita, y también nos hemos puesto al día de cuáles son los desafíos que está enfrentando la economía internacional. Creemos que tenemos las fortalezas que ya las estamos utilizando, y esperamos que la situación en Europa, digamos, se pueda manejar de manera adecuada y no afecte de nuestras perspectivas de crecimiento. Ahora, por la tarde también usted ha participado como parte de un panel que se había armado aquí en el foro sobre cómo puede la innovación social producir el cambio. ¿Cuál ha sido la propuesta peruana? Fue un panel muy interesante que incluía expertos en lo que se llama el emprendedurismo social o la innovación social, que son emprendimientos en el área social y en el área financiera dirigidos a una mayor inclusión. Y en nuestro caso hemos presentado el caso de éxito de la industria microfinanciera en el país, que como usted sabe es una de las más exitosas del mundo, y básicamente sostenida en tener un marco regulatorio muy amigable que ha hecho de que esta industria se multiplique por cinco en la última década. Hemos presentado esa experiencia que es muy importante. Y asimismo otros planes que tenemos para propiciar una mayor inclusión financiera, como puede ser el desarrollo de fondos de garantía, como puede ser el uso de la tecnología, la información, las comunicaciones, para lograr vía la telefonía móvil ampliar el acceso a servicios financieros, a segmentos que no están mancarizados y que carecen de estos servicios. Y cuál es el rol del Estado en esta promoción de la inclusión financiera. Ha sido muy importante, contó con la presencia del previo Nobel Yunus, que fue el creador, digamos, el padre de las microfinanzas a nivel mundial y experiencias interesantes de otros países del mundo. Entonces hemos tenido una participación diversa, diversa desde temas sociales, temas de inclusión financiera y obviamente presentar a nuestro país ante los grandes capitales mundiales. Hoy se termina, Davos, ministro. ¿Cuál sería la conclusión a la que podría de repente llegar la participación peruana, sobre todo, el de venir y presentar al país como un lugar donde es posible invertir, donde es seguro invertir? ¿Cuál sería la conclusión que ha podido usted recoger de todas estas entrevistas que se han dado tanto a ustedes, por un lado con ministros y por el otro lado con el presidente? Yo creo que lo que ha logrado es ratificar que el país es un país donde se puede invertir y donde se ha tratado de sacar cualquier, digamos, percepción errada que había y donde lo que ha primado ha sido un gobierno que derrocha hoy en día confianza en los mercados internacionales. Sin caer en complacencias, porque aún tenemos tareas muy importantes por abordar, pero creo que es importante que la inversión extranjera se sume a la inversión nacional y que esto coadyuve a un mayor crecimiento. Este es un año complicado, ciertamente, y para poder crecer a las tasas que nos hemos planteado y lograr los recursos fiscales y la mayor inclusión social que requerimos, necesitamos esta inversión. Entonces, la conclusión ha sido que van a haber probablemente mayores proyectos de inversión que entren al país buscando una rentabilidad con seguridad y un país que está abierto y que tiene un gran potencial por ofrecer a aquellos que lo quieran tomar. Muy bien, amigos.